Hola amigos, aquí estamos disparando el primer Mouser, el modelo 1871, disparando el 11 milímetros Mouser, cartucho, y este tiene extracto, pero no tiene eyector, así es que ya después de dispararlo, tenemos que dar de vuelta al cerrojo, al fusil, para sacar el cartucho ya, el casco ya vacío. Este empieza a 300 metros, 400 metros, 500 metros, y sube como hasta más o menos como 2000, 2000 metros, pero aquí estamos disparando a 100 yardas, y después a 200 yardas, 100 yardas son como 87 metros, así que tenemos que apuntar un poquito más para abajo, porque como este empieza a 300, vamos a disparar muy alto si apuntamos directamente, al blanco, y vamos a ver, así es sencillo, así, 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 Ahora vamos a disparar a 100 metros, o 100 yardas, Ahora vamos a disparar a 200 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 yardas, en 35 yardas, old acostes y todos estosanchis que están bien, y así así, ahí, ahora vamos a disparar a 200 yardas, y se acerca a 200 yardas